Y por otro lado, y luego que a finales de abril fueran aprobadas por unanimidad las medidas extraordinarias para un año y que éstas iban a requerir del financiamiento adicional, ARENA se niega a dar sus votos y ha puesto por tercera semana consecutiva argumentos como la creación de una comisión integrada por privados para fiscalizar los fondos y el detalle hacia dónde irán los recursos y a pesar de las propuestas de transparencia y fiscalización, la oposición está dividida sobre dar los votos. Montos y destinos de los recursos para la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Instituto Nacional de Pensiones de la Fuerza Armada, Centros Penales y Fiscalía General de la República. Contiene además mecanismos de rendición de cuentas a las comisiones de Hacienda y Especial de Presupuestos y a la Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, así como al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Auditorías concurrentes de la Corte de Cuentas de la República, que es un mecanismo para autorizar cada gasto. Auditorías externas por parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. El establecimiento de un presupuesto especial extraordinario, todo lo cual reúne y supera cualquier estándar de transparencia para la ejecución de los recursos solicitados. Auditorías externas por parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.